¿Cuáles son los proyectos concretos que tienen para el aeropuerto? Y sobre todo que baraje la posibilidad ya de fechas de dónde pueda llegar el primer avión. Creo que es una noticia muy esperada para toda la sociedad castellonense, para toda la comunidad valenciana y estamos muy satisfechos del hecho de que haya una empresa muy profesional que tiene experiencia en muchos aeropuertos de todo el mundo, el que se haya fijado en el aeropuerto de Castellón y que nos ayude a poder ser un destino turístico de primer orden y sobre todo poder generar expectativas dentro del turismo en la provincia de Castellón. Gracias. 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 Gracias.